Muy buenas tardes y vamos a dejar lugar para todos los compañeros que vienen a cantar. Hasta luego. Los acuerdos de un botán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido, sin callar estar contigo, chabullando en un sacuán. De pronto se escucha, como la etiqueta, que está de fiesta, la voz otra va, ha vuelto la piba, que un día se pueda. Cuando no tenía quince primaveras, hoy trajo un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. De pronto se escucha, como la etiqueta, que está de fiesta, los cosos de al lado. Ha vuelto la piba, que un día se pueda, cuando no tenía quince primaveras. Hoy trajo un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!